que juega hoy con neto montoya gabriel paulista rubén bezo josé luis galla con dovia parejo carlos soler pereira rodrigo y cineira saca de sitio a cabral rodrigo centra buscando a sasa intentaba llegar carlos soler con el que va a sacar dani parejo envía parejo primer palo sasa al palo rubén bezo rubén bezo a la madera no llegó sasa en el primer palo en segunda línea rubén bezo estrella la pelota en el palo primera gran ocasión del partido que acaba de saque de banda a favor del equipo vigués de momento controlando el juego pero la gran ocasión del partido la ha tenido rubén bezo para el valencia yago aspas que se duerme pero luego arranca y llega para combinar con maxi gómez que tira fuera disparó el centro delantero uruguayo la primera piones y esto devolución de lo vodka piones y esto se marcha bien piones y esto vaya tiro que peligro llevaba esa pelota con rosa velocidad en la conducción de aspas aspas tiene a piones y esto la izquierda piones y esto va a tirar recorta piones tira piones y esto se la pedía yago aspas pero rubén bezo ha taponado el tiro del danés y aguas pasas y máximo la primera salida al contragolpe la primera línea superada por parte del celta instrucciones reales en ataque casi un dos contra dos entre maxi gómez y aguaspas atención a sasa como se fue por la línea de fondo de gustavo cabral y acaba forzando la intervención de rubén blanco y el saque de esquina para el valencia esto es un uno contra uno puro duelo individual en el que dijo rodrigo para carlos soler se mancha carlos soler entra en el área va a tirar remata fuera carlos soler que buen control que agresivo estuvo para ir directo a la portería contraria su tiro no fue tan bueno no yo creo que ahí se llena de balón no lo hace muy bien cruzándose por delante de johnny para generarse el espacio y luego quiere pegar satira pega nuevo mayo va a recuperar fondas pero no consigue salir de atrás el celta va a tirar gabriel paulista las manos de llega desde atrás galla sasa para galla qué buena pelota en el área para rubén saque de esquina que bien lo está haciendo todo simone sasa que velocidad que velocidad aquí lo vemos no es que cualquier cualquier fallo igual que a mandar ese balón a córner otro córner más para el valencia sexto córner dani parejo gol 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 de un killer del mejor hombre sobre el campo partidazo con gol incluido en el primer palo remato simone sasa valencia 1 celta 0 tremendo el balón de parejo un grandísimo lanzador de faltas córner todo el balón parado espectacular aquí lo vemos como como baja ese balón primer palo la anticipación de simone sasa a fontás ahí lo vemos como gira como gira el el cuellito como él le mete con la frente con potencia y dificilísimo para para rubén blanco que no se lo espera además no es una situación que es difícil de cubrir daniel bas llegando hasta la frontal del área más a la frontal para hugo mayo hugo mayo amagaba a tirar neto buena pion es isto en cara pion es isto ante martín moto ya se va por el fondo centra con la izquierda remate de cabeza para donde neto que parada de neto remate de llago aspas el centro de pion es isto atrás se tira con todo en plancha llago aspas y saca una durísima mano izquierda neto sí porque además el remate es el remate es muy duro de de llago aspas no se tira y le da potencia además es que piones piones esto es muy complicado de defender no vemos como arranca casi de de parado siempre y de una velocidad de ejecución en las piernas tremenda no aquí se va muy bien por la parte de fuera pone un gran centro el remate es muy bueno y si la parada es mejor aún no acaba de hacer rodrigo simone sasa negara tiene carlos a la derecha simone sas aquí estuvo egoísta pero fuerza la salida al contragolpe pero da igual porque termina la primera parte había quedado en el suelo de nuevo daniel bas bueno termina un interesante primer tiempo con a la carga piones isto piones isto centra con la izquierda pedían una mano la pelota está en el área maxi gómez el balón queda muerto gol 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 del mesi de moaña gol de llago aspas llega su noveno gol 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 Sí, además otra jugada por la banda izquierda de Pion es Sisto, ¿no? Donde parece que se quedan pensando en una posible protesta, ¿no? De ese balón que yo creo que no es perante y que está bien las manos recogeditas atrás. Se aprovecha Yago Aspas de ese tiro de Maxi, se rechace, le cae perfecto para poder empujarlo. Aquí lo vemos, no hay fuera de juego de Yago Aspas. Tiene la fortuna de que el balón le cae perfecto. Y sobre todo porque Gabriel Paulista no... Dentro la Rubén Bezos, se duerme, se la quita Bas, el balón para Maxi Gómez. Maxi Gómez tira para Neto. Detiene el portero del Valencia. Otra más por el Celta. Sí, además han quedado... Lobotka en la conducción, tiene a Maxi Gómez a la derecha, Pion a la izquierda. Maxi Gómez controla, está en el área atrás para Lobotka. Lobotka cae ante Condopi al árbitro. No ve acción punible. Y ahora el contragón. Higo cortó, momentáneamente Fontas puede probar el tiro. Carlos Soler... En dos tiempos Rubén. Sí, bueno, puede... Ahí va Daniel Bas, tira Bas... Fuera. Tiro se le marchó bastante abierto. Y no generó... Bueno, bueno, no tanto. Le está agarrando Pereira, pero sí que Pion es Sisto. Se le va como quiere. Pion es Sisto, llega a la frontal, tira Pion... Fuera. Bueno, individualmente es un jugador dificilísimo de frenar. Santimina buscando a Simone Sassa, no sé si venía de fuera de juego o no, no. No lo indica el árbitro, está en la frontal. Llega el Tupo Hernández, falta. Falta de Sassa. Atención ahora Pereira. Pereira en el área ante Johnny Pereira. Se pasea ese centro. Ha sido un centro de una fuerza desmedida. Sí, no, el centro... Pereira encarando a Johnny Pereira dentro del área. Pereira maga, centra Pereira. Hugo Mayo. En el centro, Gaya, balón atrás. No es un buen balón, pero va a llegar Montoya que tira... Rubén Blanco con algún problema. Le cambiaba ahí la trayectoria, pero acabó trapando en dos tiempos. Sí, bueno, ahora el Valencia está apretando. Momentos de ataque del Valencia. Santimina, Nacho Gil. Nacho Gil dentro del área. Penalti. Penalti de Pablo Hernández sobre Nacho Gil. Penalti para el Valencia. Habrá que buscar la repetición para saber lo que ha pasado en el área. Bueno, el colegiado estaba cerca. Y lo ha visto muy claro, ¿no? Porque lo ha pitado muy rápido, está muy cerca. Mirando a los ojos a Rubén Blanco. Va a lanzar Dani Parejo. El último fue por el medio. Va a tirar, tira, tira. Gol, 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 gol. Gol del Valencia. Marca con sufrimiento Dani Parejo. Llegó a tocarla Rubén. A punto de parar el portero del Celta. Pero es un gol que vale oro para el Valencia. Dos, Celta, uno. Sí, ha estado muy bien Rubén adivinando el golpeo de Parejo. El golpeo ha sido muy fuerte, raso, difícil para los porteros. Aún así, entró con suspense. Aquí lo vemos, ¿no? Cómo acierta el lado. Son jugadas en las que al portero le da mucha rabia, ¿no? Yo creo que sí. Otra vez la acción que está desnivelando el partido. El penalti de Pablo Hernández sobre Nacho Gil. Es un penalti leve, por así decir, ¿no? Una falta leve, pero... Bueno, el colegio estaba muy cerca, lo vio bien y... Y pitaron el penalti. Y ahora sí, termina el partido en Mestalla. Ha sufrido de lo lindo, pero ha ganado el Valencia. Y por ese sufrimiento lo celebra todavía más el equipo de Marcelino. Que va a seguir segundo en la tabla y se coloca ahora mismo a dos del Barça. Sí, 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 sí. Se pone a dos de Fuego Club Barcelona. Además, un partido duro, un partido difícil. Y... Gracias. 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 Gracias.